El conductor y actor Daniel Bisoño, mucho se ha dicho que sí tiene problemas de salud, sí, sí tiene problemas de salud, que si está grave o no, pues miren, les cuento, fue ingresado nuevamente el día de ayer al hospital. Recordemos que Daniel hace unos meses padeció de un problema en el hígado y de unas varices esofágicas que realmente lo tuvieron casi al borde de la muerte. Se volvió a ausentar de su programa debido a que ahora tiene una infección en los pulmones. Así lo comentó Patricia Chapoy en su espacio. Y bueno, mucho se está especulando que si Daniel tiene... O sea, están diciendo que si tiene SIDA, que si tiene VIH, sin tener fundamento alguno. Eso es muy delicado. Exactamente, ahorita la información real es que sí, que está internado, que sí tiene una infección en los pulmones y ya veremos qué es lo que sucede después. Que ahora, déjenme decirles, tener una enfermedad como la que dicen que tiene tampoco es sentencia de muerte si lleva un tratamiento adecuado. Además, te voy a decir una cosa. Desgraciadamente me ha tocado ver los comentarios por parte del público y creo que tenemos que ser muy cuidadosos con su familia. Tiene una hija. Claro. De decir, oye, pues tú como decías tantas cosas, ahora se te regresa. Yo creo que una situación así no se le desea a nadie por la persona que haya sido y creo que tampoco es una mala persona. No, yo creo que no es una mala persona. Fíjense que muchos se dicen, ay, sí, que él, que era un chismón. A ver, era su trabajo en primer lugar. Es su personaje, claro. Y si tú lo conoces en persona, es un tipazo y ayuda a mucha gente. O sea, la verdad, la verdad dicha, pero bueno, esperemos que Daniel se mejore pronto independientemente de que sea un programa de la competencia, pues no se le desea a nadie esta situación y aclara lo que está sucediendo en este momento.